rescatar, si me permiten, estas declaraciones de Mariana Gómez del Campo, precisamente la diputada federal del PAN, a quien estamos esperando que también llegue, para ver si se anima a conversar con nosotros en Sin Censura, porque dice Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón y de Margarita Zavala, que ha presentado ante la Fiscalía General de la República otra denuncia, otra denuncia del PAN en este juego legal contra la 4T, por todo y por nada a la vez, si me permiten esta expresión. Vamos a ver y escuchar a Mariana Gómez del Campo en este video que circula en redes sociales y que nos sorprende, porque es uno más sobre otra denuncia más. Hoy es lunes de denuncia y estoy aquí en la Fiscalía General de la República presentando una denuncia penal por presunto ejercicio ilícito de servicio público y también uso ilícito de atribuciones y facultades contra todos los servidores públicos que pudieran resultar responsables de laboratorios de biológicos y reactivos de México, mejor conocida como BIRMEX, empresa de participación estatal mayoritaria, por no contar con registro de operaciones contables ni rendir informes financieros, lo que ha traído como consecuencia desabasto y problemas en la distribución de medicamentos. ¿Se imaginan de cuántas vidas estamos hablando a nivel nacional? Así como también en contra del Issste, por haber actuado de forma indebida y opaca en el procedimiento de adjudicación directa, otorgado exactamente a quién creen, a BIRMEX, la cual no cumplió con los requisitos señalados por la ley. Mucho que denunciar ante la Fiscalía. Mucha corrupción de este gobierno, mucha opacidad y demasiados actos ilícitos que impactan de manera directa. Una pregunta. Basta de impunidad. Esperamos respuesta. A ver, mi querido David, una pregunta, ya que Mariana Gómez del campo, espero podérselo preguntar frente a frente, cara a cara, si está tan comprometida con la lucha contra la corrupción y la impunidad, ¿así se aferrará a que se haga justicia después de tantos años por el caso de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora? Ese que no se nos olvide, porque hay gran impunidad en torno a esto que generó incluso un operativo de Estado encabezado por el propio Felipe Calderón, como lo ha dicho el mismísimo Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho estas denuncias. Así que creo que ya que estamos hablando de impunidad, mi querido Toño, hay que recordarle precisamente a la diputada federal plurinominal del PAN, Mariana Gómez del campo, estos casos.